¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo canal de Love and Lovely. Para los que no me conocen, yo soy Sarai. En esta ocasión te voy a enseñar a armar unas invitaciones en forma de cubo mágico. ¿Cómo? ¿No sabes qué es un cubo mágico? Pues muy fácil, un cubo mágico. Es una serie de 8 cubos pegados de manera diferente para que con este puedas ver diferentes imágenes cuando estés jugando o manipulándolo. Creo que sería una invitación súper súper única y espero que a ti te guste tanto como a mí. En esta ocasión las he hecho para un evento de bautizo que es lo que más me piden ustedes. Así que espero que les guste tanto tanto como a mí. No se olviden que todas las plantillas se las dejo en mis redes sociales. Aquí se las dejo en la pantalla o también en la cajita de descripción para que les lleve directamente el link. No se olviden que si les gusta este video me encantaría que me regalaran un like, que se suscribieran a mi canal si son nuevos por aquí. Y que activaran la campanita de notificaciones. Y sin más que decir vamos a ver cómo se hacen estas lindísimas invitaciones. Empezaremos imprimiendo las plantillas. En este caso las opciones de la versión de niño y la versión de niña te sugiero que las en tamaño tabloide en papel cromacote. Te explico que es un papel un poquito más brillosito. Y en este caso te voy a enseñar a armarla de niña. Empezaremos cortando la pequeña línea de punteada. Y obviamente estoy marcando. Llega a abarcar lo que son 8 cuadros. Así como se ve. En los laterales no lo haremos. Y cortaremos esta línea. Cuando tengamos cortada esta línea nos quedará algo de edad si es que eres menor de edad. Y aquí tenemos esto con algún instrumento con el que solemos doblar o marcar. Vamos a marcar más líneas excepto la cortada que no tiene caso. Y esto es para que al momento de doblar se nos facilite mucho más ya que el papel cromacote es un papel grueso. Ya que tenemos todo esto marcado vamos a cortar. Obviamente desaparece marcando. Las vamos a doblar hacia afuera. Así como se ve. Te tienen que quedar como dos piquitos hacia afuera. Vamos a doblarlas con mucho cuidado porque ya obviamente ya vamos en forma horizontal y vamos a doblar en vertical. Esto lo hago para que ya después cuando peguemos nuestro cubo sea mucho más fácil. Y no nos dobleces y no nos compliquemos tanto la vida. Te lo juro. Hacemos lo mismo que hicimos en la izquierda. Ahora en la parte derecha. Mucho cuidado como te digo. Ya que tenemos estas partes dobladas vamos a doblar estas dos en los laterales. Y en este caso vamos a doblar hacia hacia afuera. Porque esta parte se va a abrir. Obviamente ya va a cubo. Y como te digo esto facilita mucho más el doblado. Ya lo que lo hicimos en la parte izquierda. Rebezca la parte derecha. Ya que tenemos esto. Ahora lo que es simplemente doblar todo. Hacia de todas las líneas marcadas. En la plantilla ya viene todo marcado. Para que tú sepas donde doblar y que no se te pase ningún doblez. Dobla con mucho cuidado y paciencia. Es por eso que ya hemos remarcado anteriormente. Para que estos dobleces se te sean más fáciles. Y ya que tenemos todo esto. Vamos a empezar a armarla. Vamos a primero por esta parte izquierda. Vamos a tomar estos primeros cuatro cuadrados que vemos aquí. Y vamos a colocar pegamento en estas pestañas que te estoy marcando. Que son las tres vértices y la que está en horizontal. Cuenta acá el momento de pegar. Que vamos a pegar sobre la pestaña. Esta pestaña que está solita. Vamos a pegar por adentro. Te vas a dar cuenta que formando un cubo sin una cara. Porque una cara obviamente la vamos a pegar después. Te sugiero que tengas mucho cuidado con el pegamento que vayas a pegar. Yo sí utilizo silicón frío. Pero tengo mucho cuidado para que no se pasen más piezas. Como te das cuenta ya he armado un cubo. Ahí se ve armado un cubo perfectamente. Obviamente como te digo es una cara. Vamos a hacerlo en la parte inferior de ese mismo lado. Con las cuatro pestañas. Y después pegándolos por debajo de la pestaña que está solita. En este momento este es el resultado de nuestra invitación. Si das cuenta se acaban de armar dos cubos. Que al unirlos forman perfectamente una imagen. Y lo que hicimos de esta parte izquierda. Lo vamos a repetir en la parte derecha como te digo. Colocas pegamento en nuestras cuatro pestañas. Y luego las pegas por debajo de la pestaña que está solita. Es súper fácil y súper sencillo. Y vas a ver que poco a poco se va formando la invitación. Y ya no es necesario que ahí estés viendo el video. Porque ya obviamente te vas a estar guiando y guiando y guiando. Así que las pegamos con mucho cuidado. Bueno este es el resultado hasta ahorita. Cuatro cubitos formados. Ahora vamos a armar esta parte central. Que obviamente aquí no vamos a armar cubos. Sino vamos a armar prismas rectangulares. Y que vamos a hacer. Vamos a colocar pegamento en esta pestaña que te estoy marcando. Y esta la vamos a pegar en la otra parte. Que te estoy marcando antes de llegar a la línea cortada. Y simplemente colocamos y pegamos súper bien. Ten cuidado y alinea bien esto con las demás líneas para que no quede mal. Esto mismo que hicimos en la parte inferior. Lo hacemos en la parte superior. Solamente aquí obviamente invertí la invitación. Y si te das cuenta ya estamos a más de la mitad de la invitación. ¿Qué te parece? Y ya que tenemos esto vamos a pegar estas últimas pestañas en los últimos cuadrados que nos quedan vacíos. Vamos a colocar pegamento en esos dos cubitos que hicimos al principio. Y los vamos a pegar hacia las partes donde no hay nada así como se está bien. Para finalizar esta parte vamos a colocar igual pegamento en los dos prismas rectangulares. Y vamos a pegar obviamente los huecos blancos que han quedado. Y ya tenemos esta lateral unido y bien formado. Vamos a hacer lo mismo en la parte izquierda. Y te darás cuenta que la invitación ya va a estar armada sin tanta complicación. Y obviamente asegúrate de que todo esté bien doblado. Asegura bien los dobleces del pegamento. Y quita cualquier exceso de pegamento. Y ya está armada nuestra invitación. Ya puedes manipularla, jugar con ella. Y te das cuenta todas las imágenes quedan correctamente bien unidas. Así que no hay problema en la invitación. Más que tú coloques tus datos de la forma en que viene la invitación. Algunos vienen al revés. Algunos son volteados a 90 grados. Aquí solamente es que haces que los edites muy bien los datos. Y bueno, te das cuenta ya. Ahí están todos los datos y todos los detalles. Ahí tú ya los puedes ver. Aquí dejé por eso este video para que puedas ver bien que trae la invitación. Y si te gusta o no. Pero pues recuerda que hay muchas más invitaciones en este canal. Y bueno, para finalizar esta invitación y no queda así nomás. Ahí se va. Vamos a tomar un pedazo de listón. En este caso yo escogí morado. Un lila muy clarito. Y simplemente como un regalito voy a hacer un moño. Y listo. La verdad es que está súper súper fácil. Y pienso que esto le da un detalle súper cool. Y obviamente para la del niño. Que aquí igual te muestro qué figuritas trae. Trae las mismas frases, las mismas letras. Solamente hay que cambiar el nombre del niño. Y los colores. Te das cuenta. Aquí utilicé juguetes y detallitos que simbolizan más a un niño que a una niña. Colores azulados. Y obviamente para la niña escogí flores. Tosas muy muy femeninas. Y para finalizar esta invitación coloqué un listón pero en un tono como caque o cafecito. Y bueno ya tenemos aquí estas dos invitaciones tan bellísimas y tan hermosas. Espero que te hayan gustado tanto a ti. Regálame un enorme like porque no sabes cuánto subiría siendo las plantillas. Y dime en la parte de abajo si quieres así más invitaciones un poco más elaboradas. O más sencillas. Con qué temática. Con qué te gustaría. Y si son invitaciones de bautizos. Con qué figuras te gustaría verlas. Si no son con colores. Dime con qué más. Con qué más. Así que bueno no se olvide de compartir este video. Y nos vemos próximamente con nuevos videos. Así que chao chao. Chau. 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 Chau.